Presentamos el show de Silvio, gracias a Perdóname, perdóname, yo te amo Si, 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 el programa más popular de las redes sociales Está en el show de Silvio, ay mamacita, esto si está bueno Bueno, el show de Silvio hoy se vuelve internacional Para nosotros es un honor tener a este ser humano Que es un orgullo latinoamericano Debido a que ha logrado hacer éxitos Ha logrado crear éxitos para otros artistas Pero también para ella Es impresionante su talento, lo defino como sobrenatural Aquí en la República Dominicana Sus canciones escritas por ella han sido himnos Cuando escuchamos esa salsa interpretada por Tito Rojas y Tito Gómez Que dice Déjala Pa, 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 la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé que tiene esa nena Que ya no puedo dormir Dejala Ese temazo es de esta compositora que está aquí Pero cuando usted escuche el tema que dice Ese super éxito también es de esta compositora que está aquí Pero cuando vemos el tema que dice Oye, morena, qué linda ¿Ah? Tu caminar me enloquece ¿Eso? ¡Ay, babacita! ¡Lo está cantando ella! Pero cuando usted oye esa agrupación La Puerto Rican Power que tiene ese tema ¿Qué dice? ¿Cómo que dice? Yo no quiero ser un juguete nada más ¡Ay, babacita! Yo quisiera ser el que tú amas de verdad Oigan esa voz, qué hermosa No quiero ser muralla ¡Ay, mamá! Que bloquea, que separa ¡Ay! Yo quiero ser el que tú amas de verdad ¡Ay, babacita! Oigan qué voz más hermosa Pero ella también ha hecho su producción Ella también ha logrado sus éxitos Porque es cantautora Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo ¿Qué tiene ella? Dímelo, dímelo Cuando muera la pasión La tormenta pasa ¡Mabacita! Marinero soy Marinero, marinero En cada puerto hay un amor Pero el mío es verdadero Son demasiados éxitos Si yo comienzo a decir tema de ella Vamos a durar un día entero El show de Silvio Se viste de honor Porque tenemos a la super cantautora Con nosotros ¡Mini Barra! ¡Ay, mamacita! ¡Otocito abuelo! ¡Ay, mamá! Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Hoy yo estoy contento Hoy yo pensé que te había metido un espíritu No, espíritu no Es que estoy con una mujer súper talentosa Hermosa aquí en el show de Silvio Te quiero Gracias, gracias Estoy feliz de tenerte aquí Esa energía tan impresionante que tienes Es increíble Tú sabes que este país Te ama y te quiere Tú no te imaginas ¿Será? ¿Será que la República Dominicana Quiere a mí mi barra? Que si la República Dominicana te quiere Hay que preguntarle Hay que preguntarle El problema que hay Y te lo voy a decir Porque el show de Silvio es natural Claro Siento Que a nivel de presentaciones Has venido poco al país Tienes razón Y quizás hay personas Que no conocían la imagen Pero sí las canciones La voz La voz, exacto Entonces Pero hoy en día Yo sé que a través del show de Silvio Los comentarios se van a llenar Esta entrevista se va a hacer viral Óyeme Yo sé que hoy yo voy a romper Récord de audiencia Porque tengo a mí mi barra En el show de Silvio Feliz de tenerte aquí ¿Cómo te sientes? Súper feliz República Dominicana Es un país que amo Y que siempre me recibe Con los brazos abiertos Así que gracias de verdad Por la invitación Por permitirme llegar A tu público maravilloso Para mí es un honor Tenerte aquí De verdad me siento hasta nervioso Porque para mí Eres una estrella De Latinoamérica Del mundo Lograr hacer canciones Tan hermosas Para diferentes artistas Y además de eso Tu voz Que tiene un toque especial Una voz angelical Una voz dulce Que transmite Tanto sentimiento Esa voz Tú estudiaste Canto Es algo natural ¿Cómo surgió eso? Es algo muy muy natural Siempre fue mi estilo Siempre digo que Me encanta Lo que es el sentimiento Transmitir a través De mi voz De mis letras De mis melodías De mi lírica Pienso que es Algo que me ha acompañado Siempre Y es supremamente Agradecida con Dios Porque eso es un regalo Es un don yo creo ¿No? Es un Dios simplemente Me mandó a la tierra Con esa capacidad De poder escribir Para traer alegría A los corazones Si traigo a República Dominicana Pues nada Los brazos abiertos Lleno de emociones De agradecimiento Pero sobre todo De mucha alegría Para transmitirlas A todos ustedes Amén Gracias ¿Eres de Colombia? Sí Nací en Colombia ¿De qué parte específicamente? Nací en el departamento Del Chocó La costa pacífica colombiana Está muy cerca A lo que es de Medellín Mi papá Era de Medellín Yo soy una especie De mezcla Mi mamá del Chocó Y mi papá de Medellín Es decir Del Chocó La gran mayoría De las personas Son de Tés Más oscura Ok Y en Medellín Pues todo el mundo Conoce a los paisas ¿No? O sea que aquí Mi papá era de ojos claros Rubio Y mi mamá morena Y esto es lo que salió Bueno Pero una mujer bella Tú pareces de aquí Siempre ¿Te lo han dicho? No, mira Te tengo que contar Las anécdotas Dime Una vez llegué A República Dominicana Y vine con mi director musical Él es de Perú Cuando voy saliendo Yo veo que Le entregan unos papelitos Para que uno tenga Que llenar un formulario Sí A él le dieron de un color Y a mí me dieron otro Yo pensé que eran la misma cosa Pero que diferentes colores No le di mucho mente Cuando empiezo a llenar ese papel Y empiezo a hacer unas preguntas Que yo no Yo decía Pero tú tienes aquí Y la misma pregunta Le decía esa pregunta Y él me dice No Me di cuenta Que me habían entregado El formulario de los nacionales Ay, 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 ay Sí, es que tú tienes Y yo digo Le voy Me acerco y le digo Tú pareces sanjuanera ¿Dónde? ¿Cuál es? Eso es para el sur Para el sur profundo Oh, sí Son como así Como India Media indígena La sanjuanera ¿En serio? Y amarran los hombres ¿En serio? El hombre que se mete Con una sanjuanera Ay, yo no cuento Pero ok Vámonos contigo Mira Tu padre Porque aquí investigamos todo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jaime Mi papá Jaime Y mi mamá se llama Jaime Zapata Pérez Jaime Zapata Era mi papá Y tu madre Y mi mamá es Adelfa Mosquera Esa es mi mamá ¿Entiendes? Entonces Aquí tienen a Mimi Ibarra Y no me has preguntado ¿Por qué me dicen Mimi? No Ahora Pero espérate Que el show de Silvio De adelante para atrás Y de atrás para adelante ¿En serio? Sí, entonces Ahora vámonos para atrás Ok Tu chiquitica allá En Colombia En Colombia ¿Desde qué edad Comenzaste a dar señales Y que como que yo canto Como que tu familia Se dio cuenta ¿O no fue así? De siempre Desde que yo tengo gusto De razón Cuando de repente Tú sabes que los niños Nacen Y tienen unos años Que tú no recuerdas nada Al menos yo no recuerdo De un tiempo para atrás No recuerdo nada Pero cuando de repente Me di cuenta Que yo era yo Es decir Vengo a tener conciencia Me di cuenta De que yo Iba a ser artista Lo supe siempre Yo no me vi haciendo Ninguna otra cosa Que no fuera música Lo que no sabía Y lo que sí me sorprendió Y fue un regalo Maravilloso de Dios Fue la composición Eso fue una sorpresa Incluso para mí Pero siempre me vi Interpretando Cantante Interpretando Pero como compositora Era algo que ni siquiera Lo imaginé Ok Pero para yo ser Desde chiquito Siempre hay un artista Como que nos llama la atención Como que lo comenzamos a imitar ¿Quién fue que te impactó Que tú comenzaste a imitar? ¿Quién? Bueno Diferentes artistas colombianos Que en ese momento Estaban sonando muchísimo Y los veían en la televisión Y artistas de otras partes ¿Me entiendes? Que llegaban Porque había mucha influencia De extranjeros ¿Quién te impactó? Porque siempre uno Cuando un niño Uno comienza a caerle A traer a alguien Es que no era nadie en especial Sino varios a la vez Es como en este momento Decir Hay artistas que Están fuertes En el mercado Y te gustan Pero no definen Lo que tú quieres ser Sin embargo Admiras lo que ellos hacen ¿Entiendes? Entonces En ese momento A mí me gustaba la música No importaba Si era este artista O era aquel artista Solo sabía Que me gustaba la música Es más Tengo una anécdota Que la tengo que contar Yo vengo de tierra caliente Sí, como decir República Dominicana Súper caliente Donde yo nací Y resulta de que En esa época Acostumbraban los niños A jugar en la calle Y las puertas estaban abiertas Ya no había Esa inseguridad Que existe ahora Y de repente Yo estaba jugando afuera Con amiguitos Te estoy hablando De hace unos seis años Y de repente Yo escucho Que en las emisoras Estaban diciendo Que había un programa Infantil Para niños Y que fueran Con su mamá Para inscribirse Para participar Mi mamá no estaba en casa Entonces yo quería participar No sabía nada Es música Es una que otra canción Que de repente Estaba de moda En el momento Y me fui Para la emisora Que quedaba cerca De mi casa Pero me fui Como estaba Jugando así Y llegué allá Y entonces Estaba esperando Que alguien Se hiciera pasar Por mi mamá Y encontré A una amiguita Y vi que la mamá Estaba ahí Y le dije Señora usted puede decir Que usted es mi mamá Para que me pueda inscribir Y me inscribieron Y entonces Vamos a hacer una prueba Y salieron al aire En la emisora Y salgo yo cantando Y entonces ¿Qué cantaste? Estaba cantando una canción En ese entonces De Claudia de Colombia De Claudia Y la canté Y entonces Pero ¿Cuál canción Más o menos? ¿Tú te recuerdas? Vamos a ver Yo creo que era Es que no me acuerdo Eran tantas Era La sombra La sombra De mi recuerdo Te seguirá Por donde quiera Que vayas De mis amores Te acordarás Te acordarás Algo así Ay que lindo Dios mío Mira esa botulla Es peligrosa Ay Y aquí no se está bebiendo Ay Dios mío Ok sigue Cantate eso en el aire Y entonces La gente Impactó muchísimo ¿Me entiende? Porque era una niña Era muy pequeña Aproximadamente Y me fui sin permiso De la casa O sea La música Me atraía Yo no estaba midiendo Los peligros Ni que me pudiera suceder nada Sino era Era la pasión Que sentía por la música Y me fui Me dieron unos regalos Porque quedé Entre las finalistas Y cuando llegué a la casa Mi mamá Venga para acá señorita Usted se fue sin permiso Y tu pela Me dieron Ya tú sabes Eso fue inolvidable No se me puede olvidar Pero mira los problemas Que se hace Como se mete uno Por la música Cuando tienes una pasión Realmente Es impresionante Y ahí yo creo que Empezó Mi contacto Con la música Yo sabía que iba a ser Intérprete Lo sabía Pero jamás Imaginé Que podía llegar a ser Una compositora Y del nivel De las canciones que tengo Escúchame Yo estoy emocionado Este programa No tiene guión No tiene nada Yo no te quise Traer a cantar Yo quise hablar contigo Pero obligatoriamente Vámonos pa'lante Ran ¿Qué tiene ella? Sí ¿Cómo dice ese tema? Tú me lo puedes cantar Un poquito ¿Qué tiene ella? Que yo no tengo No pero espérate El principio ¿Cómo es? Te noto muy extraño Ajá Un poco distraído Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Mira como yo estoy La piel erizada Afinación perfecta Y esa voz mi amor Aquí Pero uno se enamora de ti No, no, no De verdad De verdad Ay Dios mío Espérate José Cuando me vamos a meditar eso Porque yo estoy demasiado emocionado Ay mamacita Escúchame Yo decirlo Yo decirlo Yo decirlo Yo decirlo Yo no voy a editar nada Lo voy a dejar así Mira Dios mío Tú eres bendecida de Dios Gracias Qué voz más linda Más limpia Sin efecto Ok Quería sentir eso Entonces ahora Vámonos para atrás de nuevo Oye pero Los cinturones Sí Así Cantaste Sabes Cantaste Sabes La pela Tu mamá ¿Qué ocurrió Que te acercó Más a la música Más adelante? Era Como te dije Yo nací con esa pasión Y entonces Empecé a Asistir a A concursos Infantiles Donde Ganaba los concursos Y ya me tocó Ir a los De los adultos Entonces yo era una niña Pero estaba allá Con los adultos Y así Realmente Empieza a desarrollarse Ese amor Esa pasión Por la música Hasta que Mi familia Se muda a Nueva York Siendo menor de edad Salgo del país Y Continúa Ay escúchame Que yo tengo un problema Yo interrumpo Dios mío ¿Cuándo se me va a quitar eso? Don Emil Yo no sé cómo Tengo ese defecto Que yo interrumpo A los artistas Un artista internacional ¿Tú no te sientes mal Que te interrumpan? No, claro que no Estamos en casa No, que la gente me critica En los comentarios Silvio Tú interrumpiste a mí Mi barra Escúseme Que me emociono Y también hago preguntas Si tú te sientes mal Tú me dices No me pregunte eso Ok, listo ¿Por qué tu familia Sale de Colombia A Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Los pidieron? ¿Consiguió un trabajo? ¿Qué fue? Bueno, realmente Tú sabes que Yo creo que Porque sucede En la gran mayoría De la familia Están buscando Una mejor oportunidad ¿Me entiendes? Para sus hijos Y creo que este fue El caso De mi familia Nos fuimos de Colombia Pero fue fácil Porque aquí el dominicano Que viaja a Estados Unidos Es un milagro No, no Todo el mundo celebra ¡Eso se fue para Nueva York! En Colombia es así No No, aquí es una cosa grande Lo que pasa es que Quizás es por la cercanía Que hay entre República Dominicana Y Estados Unidos ¿Me entiendes? Todo el mundo está Un poquito más lejos Y pues no O sea, perdón Eso es para estudiar al colombiano El colombiano que va a Nueva York Y que viene desde Nueva York A Colombia ¿Es algo normal? Pues ahora más normal que nunca ¿Me entiendes? Antes no era tan normal Pero no, no, no Así como tú me decías No, aquí El dominicano que viaja Cuando viene aquí Se recibe como un presidente ¿En serio? ¡Ay! ¡El que viaja! Oye, cualquier ¿En serio? Pues a mí nunca me mataron Ningún chivo Cuando regresé a actuar Ok Entonces Tu familia logra Viajar a Estados Unidos ¿Cuántos años tú tenías? Yo era Era menor de edad En ese entonces De hace cuántos años tenía Y de repente Me veo en un cambio Totalmente Diferente ¿A qué parte de Estados Unidos? Estados Unidos llega Llegamos a Nueva York A Nueva York Llegamos a Nueva York ¿En qué parte de Nueva York? Amel, cuento bien Queens Queens Ah, pero es que tú Me vas a preguntar ahora ¿Cuál es el tipo de sangre que tengo? Tú caíste Perdón Tú caíste en un gancho La próxima vez La próxima vez Dile que no te traiga No te traiga No te traiga por favor No, porque aquí yo te pregunto todo En Queens Ok Llegamos a Queens Y es ahí realmente Mezclada con República Dominicana Así que No Para que veas ¿Es verdad? Espérate ¿Tu familia está mezclada? Sí ¿Cómo así que está mezclado? Muchos dominicanos en mi familia Ah Y que tengo un dato tuyo Dime si estoy equivocado Que el primer tema que te grabaron ¿Fue una artista dominicana? No fue el primer tema Pero sí entre los primeros temas Entre los primeros Milly Jocelyn López Milly Jocelyn López Ah, míralo ahí Así mismo Sí Ok Es más Conociendo a Milly En la época en que yo conozco a Milly Que le doy una de mis canciones Dos de mis canciones Le hice un merengue Yo me atreví a escribir un merengue Empezando ¿Titulado? ¿Cómo se llama el merengue? Busco un parejo Busca Busco un parejo Busco un parejo Y también otra salsa Entonces ellas En ese momento están cambiando De casa a disquera Ok Entonces graban mis canciones La disquera Tenía que buscarme Porque yo era la compositora Pero eran Entre mis primeras canciones Yo no estaba tan reconocida A nivel internacional Ni nacional Ni de ninguna parte Como compositora Es decir Si tenían Había hecho unas creaciones Pero no le había hecho ese seguimiento No era como tan constante De repente Me buscan Les encantan mis canciones Y yo tenía Unas canciones que las hacía Porque me gustaban para mí Es decir No para interpretarlas yo Pero Por el deseo Y por la satisfacción De escribir Lo hacía Y tenía Canciones impresionantes Cuando la disquera Me busca Y me dice Que si tengo Más canciones Porque les encantó Mi forma de escribir El estilo Porque tengo que confesar Que yo no era salsera Yo era baladista Era baladista Eso era lo tuyo Yo era baladista La mía Yo de salsa No sabía Nada Ok Pero entonces Espérate Páralo ahí Can No verdad Vámonos para atrás de nuevo En quiz Con los dos muchachos Uno que eran dominicanos Los dos Que sucede Porque ayer que tú me iba a explicar Te iba a explicar Bueno resulta de que Cantábamos Cualquier canción De cualquier artista Balada sobre todo Pero donde cantaban En la calle No en mi casa Iban a mi casa Y nos reuníamos Decir fines de semana Que llegaban a mi casa Era solamente por amor al arte Lo hacíamos para cantar Para nosotros Nada más Y de repente Un día Una noche Yo me acuesto A dormir Y yo veo que en mi mente Siento que en mi mente Estaba Me molestaba una melodía Que yo sabía Que nunca la había escuchado Y unas letras Entonces Es como que La musa llegó de repente Y mi hermana Siempre dormía Con una grabadora al lado Escuchando su música Pues la grabadora Tú sabes que ponen Para grabar ¿No? Exacto Y como yo tenía esa melodía Y que me tenía como loca Yo le grabé encima De lo que había En ese cassette Y grabé lo que había En mi mente Para que no se te olvidara Para que no se me olvidara Y al otro día La escuché Y empecé a darle forma Y a organizarla Y bueno Cuando llegó el viernes Que mis amigos Llegaban a casa Y yo les digo Mis muchachos Escribí una canción Nah Tú no eres compositora Pero escribí una canción Y les muestro la canción Y se la canto Una balada En ese entonces Ni me acuerdo Ahora viene la del tema Y les encantó Me dice ¿Estás segura Que tú no le copiaste eso A alguien? Yo les dije No Esta la acabo de escribir Bueno Entonces Quedaron impactados Y empezamos a hacerle El arreglo entre nosotros Ahí A acomodarle El acompañamiento Se la mostré A la gente de mi familia Les encantó Pero yo pensé Claro Ellos me van a apoyar Porque Por llevarme la idea Nada más Pero Empecé a escribir Más canciones Y más canciones Y más canciones Cuando aparece esta disquera Musical Production De Puerto Rico Entre Puerto Rico y Miami Empiezo ya a darle Mis canciones Y empieza Cada canción De esas A volverse un éxito Eso es lo increíble Grande Porque yo Cuando yo entro a YouTube A buscar éxito tuyo Todo pasan de los millones de views Millones de views Millones de views Eso es lo tuyo Millón y millones No sé si a nivel de dinero Tú tienes los millones Pero a nivel de view Tú eres millonaria Los millones Me lo están debiendo todavía Tú tienes tu chelito Pero ok Vamos a hablar de solita No, yo soy millonaria Pero en vitaminas Ajá, ok Pero Primera canción tuya Que tú dices Wow Que tú ves las personas Cantándola Que se pega ¿Cuál fue? Pues yo no sé si la primera Porque estamos hablando de años atrás Pero una de las que yo Realmente me acuerdo Del momento Fue Te Propongo Cuando salió Te Propongo Fue una locura ¿Quién grabó Te Propongo? Héctor Rey Héctor Rey La graba él Es una locura Era la primera canción La primera producción Que él hacía Como solista Dentro del sello disquero Musical Production En Puerto Rico Grabó esa canción Y yo llego a Colombia Y voy en un taxi Saliendo del aeropuerto Y el taxi Y el taxi Va escuchando la emisora Y empieza a cantar Y el taxi Va súper emocionado Cantando la canción Yo no tuve el valor De decirle que era mía Porque seguramente No me iba a creer No te iba a creer eso Me quedé callada Nada más Pero me quedé aterrada De ver la pasión Entonces ahí me di cuenta Lo importante Del trabajo De mi trabajo Como compositora Porque logré Conquistar los corazones De hombres y mujeres A través de mis canciones De mis melodías De mis letras ¿Y será ahí Que te comienzas A enamorar de la salsa? No Cuando yo me enamoro De la salsa Es cuando la compañía Que me busca Todos los artistas Que tenían Eran salseros Ok Entonces la oportunidad A mí era decir sí O no Y era un reto para mí Yo soy baladista Pero yo soy artista Puedo hacerlo Entonces ¿Qué hago? Me adapto a la salsa Ok Y la salsa Me recibió Con los brazos abiertos Segundo tema Porque esas emociones Si ya ese fue El primer impacto El segundo impacto tuyo Porque tú sabes Que como artista Uno pega a uno Y uno dice Volverá a pasar Hay gente que te dice Eso fue un golpe de suerte El segundo golpe de suerte El segundo golpe de suerte No sé si en ese mismo orden Pero que también fue fuertísimo Fue Señora de Tito Rojas Luego viene Juguete de Nadie No, páralo ahí al paso Escúchame Te echo de Silvio Cantamos Cantamos un ching de Señora Señora ¿Cómo tú te transformas Como una guionista De una película No tienes que sentir Una experiencia vivida Tú te adaptas ¿Cómo es que tú lo haces? Bueno, mira Primero que todo Yo soy como un actor Que simplemente representa Un personaje Le da vida a un personaje ¿Verdad? Si tú eres un actor Y de repente Te piden que Que hagas un papel de mafioso Tienes que tener el talento Para que la gente Te lo crea Exacto ¿Sí? O hacer llorar al público Por un dolor que no sientes Pues algo muy parecido Me pasa a mí Con las canciones No, a mí también me pasa Cuando yo tengo que hacer Como un pavo Yo me transformo Tú has oído mi canción Llegó el pavo La he oído Y tú como No, no, no Tú me tienes que hacer a mí Como lo del pavo En vivo y en directo Es verdad Tú quieres Claro Yo quiero El pretension de Silvio Es así Una compositora De tu categoría De tu calidad ¿Qué tú opinas De esa hermosa obra musical Llamada Llegó el pavo? Mía A ver La verdad O una mentira piadosa No, verdad Yo no tengo miedo Dime No, bueno, mira Pienso que hay que respetar Porque son diferentes géneros Si el público le gusta Pues hay que aplaudirlo ¿Me entiendes? Lo que yo no estoy de acuerdo Son con las canciones Que son denigrantes Sobre todo para la mujer ¿Me entiendes? Pero estas canciones Le traen alegría a la gente Bueno, no son tan poéticas ¿Verdad? No hay mucha poesía No, el pavo Tiene su profundidad Sí, a ver Tú no has escuchado No, porque yo estoy seguro Muestranme la persona La parte más profunda ¿Cuál es? A ver Llegó el pavo Y vino de Nueva York Porque aquí No se me ría Que estoy cantando algo serio Por favor Mimi, escúchame Esto es un sueño Para mí hacerte esta entrevista Óyeme bien Mira Oye, ¿cómo fue? Llegó el pavo Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba trabajo No aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir El día de Thanksgiving Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaban observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también En tiempo de Navidad Se lo van a comer Por eso todos los tigres Ahora lo andan mirando Y cuando lo logran Él dice Míralo, míralo, míralo Entonces los tigres dicen Llegó el pavo Y él se asusta y hace Llegó el pavo Ayúdenme, ayúdenme Llegó el pavo Aluchín, llegó el pavo Que haga el pavo Ahora yo soy un sinvergüenza Una mujer que está Hablando de una historia De tanta calidad Y viene este desgraciado Y que llegó el pavo Mimi, es que tú sabes Que este es país de gozadera Claro, claro, claro Hay que traer alegría No, pero volvemos contigo Fuera pavo Vámonos de nuevo con Mimi Ya se comieron el pavo En Navidad Y en el Día de Hacienda Una mujer que está Hablando de tantos sentimientos Tú has sufrido mucho En el amor Mira, no he sufrido Tanto en el amor Aunque la gente piensa Que por mis canciones Ser tan profundas Tan cortavenas Muchas de ellas La gente piensa Que son vivencias personales Pero no es así No son vivencias personales Yo vivo una vida Tranquila Relajada Como cualquier otro ser humano Con problemas Con momentos felices Nada de especial No reflejan mis canciones Mi diario vivir Pero yo soy un artista Yo tengo un talento Para escribir Y tengo que tener El espacio bien amplio Para hacer canciones Que se identifiquen Personas como tú O como cualquiera De los que están aquí presentes Si yo solo escribiera Vivencias personales Entonces nunca podría Haber escrito canciones Como Déjala Donde habla Un amigo A otro amigo Lo está aconsejando ¿Verdad? O temas como Señora O temas como Morena Linda O quizás Nunca te fallé ¿Entiendes? Son canciones Que Tienen un amplio espacio ¿A quién se la hiciste? A Anthony Cruz ¿Cómo dice? Un malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Ya tú sabes Ay qué lindo Dios mío Mi amor Ay oye Yo diciéndole Mi amor Mimi Lo que pasa es que No no Tú eres una mujer Muy cariñosa Aunque tú eres una mujer Normal Yo sé que para escribir eso Hay que ser Cariñosa Hay sensibilidad El hombre que está contigo Tiene que estar feliz Sí Yo no hago ese tipo De preguntas En el programa Tú eres casada Sí Ay pues Un saludo a tu A tu esposo Que Dios lo bendiga Yo con una mujer así Le diría todos los días Cantame una cancioncita Por la mañana Oye Mándale un saludo por favor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A mi cuñado Que es loco contigo No relaje Se llama Fernando Y está en la ciudad En Las Vegas, Nevada ¿El dominicano? No, no Él es colombiano Colombiano Fernando Fernando Mi pana Fernando Aquí está Silvio Mora Estoy gozando aquí Con Mimi Barra Feliz de estar con ella Así que te quiero Y gracias por apoyarme Así es ¿Cuál es el tema que le gusta? ¿Cuál es el tema que le gusta? Yo creo que el pavo ¿El pavo? Yo creo que el pavo Pero sí sé que Él le dice Hernando Y él Bueno Le habla a mi esposo muchísimo Cuando se dio cuenta Que iba a venir para acá Dijo De verdad Ese programa es espectacular ¿Qué? ¿Un colombiano? Para que tú veas que estamos mundial Para que veas El show de Silvio Mundial Me gusta eso Hablaste de ese tema Ese dúo Que eso se pegó aquí De una manera Es un clásico Y Tito Rojas Y Tito Gómez Esa canción Tú la preparaste así La disquera te exigió ¿Cómo fue el proceso? Perdóname Perdóname Yo te amo Perdóname, perdóname, yo te amo Perdóname, perdóname, yo te amo Perdóname, perdóname, yo te amo Me gusta mi orquesta Tú soy que sí, Dios mío ¡Oye!